tengo esta cuenta porque yo que voy a traer mora idioto no hay manzana amiga y no verde no está bien bien pues a cuenta porque vino verde voy a traer manzana mantenía o que para y si cacho soy yo mi vale yo soy feliz el cacho no mata porque más del bebeo y yo me pegue por mi bien porque para que yo quiero y no la voy a dejar y no me pegue para correr Dime no seas sapo, mi idiota, barrio venido, ahí llegaron los guineos verdes, no jodas, salgan, compren, que mala sapo, es que que están pegados o que, para prestarle, que pega la mujer, que mi mujer me pegue por mi bien, no seas sapo, llave, es la que yo quiero y no lo voy a dejar, me están viendo en huesada y no me viene a desenhuesada, un poco he mantenido lo que hay por aquí, ven a desenhuesada y no jodas, mantenido, ven llega, yo vendo barato y no soy grosero, idiota,